En Cómplices de Famosos, tenemos la buena información, alegría y diversión. Nos vamos a enterar de una ex reina de Santo Domingo, señores, que la cigüeña la visitó. Además, vamos a saber un poco más de nuestros queridos amigos participantes de los Cómplices del Baile. Esto y mucho más, porque somos Cómplices de Famosos. Cómplices de Famosos, este martes, 14 horas, solo por Majestad Televisión.